y amigos como están su amigo rala otra vez en este vídeo te voy a mostrar cómo ocultar las cantidades de dinero que llevas al día le puedes hacer un clic ahí a la cantidad y vas a ver en la parte de izquierda la opción de cerrar y hacer privado eso le haces el clic en la parte izquierda donde está el ojo le vuelves a hacer un clic y ahí se queda privada y la puedes traer para atrás las veces que tú quieras durante el turno así nadie pueda ver tus cantidades me gusta esa opción a veces la uso y ahí te puedes regresar otra vez y ya la dejas normal también vamos a ir a donde está la valla a la barra izquierda en la parte de arriba ahí por donde dice 140 ahí le van a hacer un clic y los va a llevar a un menú van a ver la foto la fotografía con su nombre ahí vuelven a presionar donde está el rating ahí y los va a llevar a otro sistema donde ustedes van a poder cambiar y le hacemos el clic donde usted va a poder cambiar la parte de atrás de la fotografía como ven ahí va van a poder ver la fotografía háganle donde está el idioma que ustedes hablan y donde son ahí le hacen un clic y van a tocar la foto de la parte de atrás de la foto si tocan la foto ustedes van a ir aún a una opción donde van a poder cambiar todo lo que ustedes las pantallas que ustedes quieran en el app ahí se vuelven van a regresar le hacen un clic ahí y van a tener muchísimas opciones de cambiar su el background de la fotografía o la pared de la fotografía que le llaman en algunos lugares también ahí van a ver una información en la parte de abajo de la foto abajo van a poder poner ustedes todo lo que describe a ustedes como personas si eres amigable si te gusta un deporte en la parte del medio vas a poder decir el idioma que hablas entonces esa información es buena porque así le hace saber a la persona que te está esperando el viaje quién eres de dónde eres y toda la información que tú le quieras dar al pasajero y si hacen un cambio no se les olvide en la parte derecha arriba poder poner o diga guardar ahí pueden escoger los idiomas que ustedes hablan y también pueden ponerle de qué ciudad son de qué pueblito son si están orgullosos de su ciudad de su país pongan ahí de donde son en la parte de abajo y por decirlo yo ahí le voy a escoger voy a poner que soy de donde yo soy de ciguatanejo guerrero o ciguatanejo méxico le voy a poner y guardo la información entonces ya que le hagan guardar arriba ustedes se van a ver que en la segunda opción ahí dice que hablo español inglés y que soy de ciguatanejo méxico entonces todos esas cosas las pueden hacer algunos ya lo saben algo otros no pero le paso esa información para el que le guste lo pueda hacer entonces ahí miren toda la información que ustedes pueden cambiar en el app del pasajero la van a poder mirar los clientes de dónde son etcétera 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 espero les guste esta aplicación o sea esa forma de cambiar cosas en el app de uber yo sé que hay muchísimas cosas más a veces las descubro porque tengo mucho tiempo y me pongo a explorar el app pero ahí van a ver también el rating también y todo lo que ustedes quieran ver nomás hágale un clic en la parte de donde ustedes quieran cambiar y mirar pero por decirlo ahí cambio yo esa forma me gusta mucho también puedo cambiar esos colores yo de veces a veces la cambio pero espero les haya gustado su este vídeo su amigo rala con uber ser un español chao chao